No quiero hablar contigo, y sabes que la policía te persigue. Cuando serás capturado por ellos, entonces serás tratado tan mal, que lo recordarás por siempre. Tal vez te estás olvidando. Tengo algunas de tus fotos conmigo. Si pongo esas fotos en las redes sociales, entonces serás humillado en el mundo. Puedo poner en YouTube si dices. Pobre chica. ¡Mamá! No te preocupes por eso. Billu está contigo. ¿Y cuando su esposa le pregunte acerca de eso entonces? Pondré una excusa, diré algo. Diré que me robaron mi dinero. Hijo mío, te preocupas tanto por tus padres. Bien entonces, mañana le pediré a Bashir que nos busque una nueva casa. Es bueno, sal de esa comunidad. Me da avergüenza ir ahí. Te has vuelto loco. Has crecido y te has hecho joven en esa comunidad. Está bien mamá, pero si no pensamos bien de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sucederán las cosas buenas? Dios mío, ¿cuándo empezaste a decir cosas tan grandiosas? Gracias. Has pedido tanta comida. Mamá por favor come. Lo que quede de comida. Toma esto para rabia y papa. Sí mi querido hijo. ¿Tú también comes? Sí come, es muy sabroso. Annie. ¿Qué estás haciendo aquí? Nava. ¿Qué pasó? ¿Te ves preocupado? De Nava. Annie. ¿Qué sucedió? Nava. Bien entonces. Ali. Le dije a Usna que iremos a cenar. Entonces. Entonces. Llévanos entonces. Y. Sí. No estoy de humor. No estoy de humor. ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esta? No estoy es el estado de ánimo. Eso es todo. Mira Ali. No sé cuál es el problema entre tú y Usna. Pero deberías pensar. Hoy ella está en esta casa por tu culpa. Así que debería cuidarla. ¿Quién le dijo que viviera en esta casa? Ella es libre. Ella puede salir de esta casa cuando quiera. Yann Nye. Estoy cansada de mantener esta relación forzada. ¿Comprendido? Lo que es. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú eres feliz con Meena? ¿Hablar? ¿Por qué no hablas? Mamá, tú sabes que yo no miento contigo. Ella me habla muy grosero. Mucho menos háblame bien. Ahora entiendo. Está bien, hablaré con la hermana de Saista. No hay uso. Ella tampoco la escucha. Ok, entonces divorciate de ella y déjala ir. Pero él... Lo sé. Se iba a casar con Meena. Pero antes de morir el tío de Usna, hizo que Ali se casara con Usna. Después de escucharte, parece que no eres feliz con este matrimonio. ¿Por qué, tú crees? Debería estar feliz con eso. Escúchame con atención. Usna es como mi hermana menor. Y cada relación que está conectada a ella, es importante para mí. No perdonaré a nadie si ella está lastimada de alguna manera. ¿Qué te pasa, Abdul Kader? Te enojas por cosas pequeñas. Relajarse. ¿Ahora todo ha pasado? Esto es lo que Dios quiso. Yo también me convenceré. De todos modos, no te importa Usna. Preocuparse por Meena. Meena es importante. ¿Quién te ha engañado? Después de dejarte, ella vive feliz con su esposo. Ella nunca hubiera pensado en ti. No necesitas preocuparte por mí. Está bien. Te enojaste de nuevo. Bien entonces. Déjame traerte un buen café frío. Escuchar. Asif, mira el café de la esquina. Detente ahí. Te traeré café frío o helado. Te sentirás mejor. Te calmará. Relajarse. Mamá, ¿qué estás diciendo? No puedo escaparme de estos lujos. Ok, entonces tolera a tu esposa. ¿A dónde vas? No te enojes. Sigue sentado aquí. Tú lo sabes. Solo tú puedes resolver mi problema. Mamá habla. Tú mismo lo dijiste. Que debo pensar algo. Eso es todo. Solo hay una manera. Tienes que ganarte la confianza de Meena. ¿Qué quieres decir? Significa que debes hacerme creer. Que nadie más puede apoyarla más que tú. Debería cuidar de ella. Deberías capturar su riqueza. Capturar su coche. De hecho, capturar sus activos también. ¿Pero cómo? Tienes razón. Bueno. ¿Dónde estabas? En realidad yo estaba. Era. ¿Qué quieres decir? Fui a limpiar el auto. No se ve bien que tu auto esté sucio. Te ves muy estúpido. Pero no eres tan tonto. Mi mamá dice lo mismo. Puedes ponerme a prueba. Gracias a Dios. Tú al menos sonríes delante de mí. Mire en el camino y conduzca con cuidado. Dios mío, lo olvidé. ¿Qué sucedió? Nada. Solo tuve que enviar un cheque. Lo enviaré. Tú. Sí. ¿Crees que no puedo hacerlo? No. No es así. ¿Has ido al banco antes? Sí, me he ido. Solía ir al banco a cobrar el sueldo de papá. Bien. Es genial entonces. Entonces. Cobrar este cheque. Mira en la carretera y conduce. Lo siento. ¿Quién le dijo que viviera en esta casa? Ella es libre. Ella puede salir de esta casa cuando quiera. Estoy cansada de mantener esta relación forzada. ¿Comprendido? Ella. ¿Por qué ella está llorando? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Me has dicho algo? De nada. ¿Estás llorando? No, no lo soy. Creo que tus ojos están acostumbrados a... ...de derramar lágrimas. ¿Te estás riendo de mí? ¿Por qué me burlaré de ti? Un lagarto. Hay una lagartija. Mátala. Ali, no me mires. Ahí. No sabía que le tenías tanto miedo a las lagartijas. Creo que llegué en el momento equivocado. Tía, estás malinterpretando. No es así. ¿Lo qué? ¿Pero necesito hablar de algo importante, Ali? Sí. Cuando tengas tiempo. Háblame. Bien, ya voy. Adiós. Gracias por ver el video. ¿Qué debo hacer? ¿Que toda la riqueza de Tamanda llegue a mi posesión? Sí, Biu. Esta es la llave de la cerradura de tu destino. Sí. Solo una vez filmado. Entonces todo esto estará en mi poder. Entonces me enfrentaré a ti Tamanda señora. Solo una vez filmado. Yo copié. Yo copié. Se hace. Se hace. Está hecho. Está hecho. Muy bien. Biu. Sí, sí. Estoy llegando. Estoy llegando. Ella debe tener que venir ahora. Ella no descansa ni un minuto. Escóndelo todo. Ella no debería sospechar de mí. Biu. Vengo. Biu. 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 que él comenzará a aceptar que tienes una esposa? No va a suceder. Es tu malentendido. Si este es mi malentendido, entonces ¿por qué estás ansioso? Si tía. ¿Qué es? Creo que sabes por qué te llamé aquí. No entiendo. No sabes. O no quieres saber. Mira es una chica muy lista. Y aún entonces. Tía estás malinterpretando. Mira Ali esta es tu vida personal. Y no quiero entrometerme. Tú mismo dijiste. Que este hombre te disparó. Y probablemente fue el que puso droga en tu auto. Y a pesar de saber tanto, tú. Tía lo sé. No necesitas hacerme recordarlo una y otra vez. Por favor. Ali. Te amo. Me preocupo por ti. Te lo he dicho solo por preocupación. Y si te sientes mal. Lo siento. ¿Por qué dices lo siento? No quise decir eso. Lo sé, querido. Ahora Ali. Mírate. Te ves tenso. Muy cansado. Por favor, alegrate. Salir de casa. Hacer un viaje fuera. Socializa con tus amigos. ¿Sí? ¿Sí? Y mira. No necesitas estresarte. Estoy aquí. Todo estará bien. Mi buen chico. No necesitas estresarte. 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 ¿Me llamaste? Sí, ¿dónde estabas? Yo estaba con la tía. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy mirando cuentas, no entenderás. Escuchar, organizar un contador. ¿Por qué necesitas un contador? Solo haz lo que te dije. Lo digo porque saqué muy buenas notas en matrícula. Soy muy bueno en matemáticas y contabilidad. Siempre obtuve la máxima puntuación. Yo tengo razón, la contabilidad es muy fácil para mí, lo jade rápido. Me lo dejas todo. Yo me encargo de todo. ¿Qué quieres decir? Lo digo por ti. El resto es tu elección. Ok, muy bien. Mira estas cosas, pero no te equivoques. Sí, claro. Escuchar. Quería preguntarte si firmaste alguna película. Lo sé después de lo que te pasó. Te dije. Ocúpate en tus propios asuntos. No necesitas preocuparte por mí. Estás enojado sin razón. Eres tan famoso. ¿Por qué no haces tu propia película? Mirar. Sí. Algunos productores. Haremos nuestra propia película. ¿Nosotros? Quiero decir que... Ok, muy bien. No discutas conmigo ahora. Dile a Farah que me envíe jugo. Mi propia película. Él es estúpido. Pero dio un buen consejo. Puede que te estés olvidando. Tengo algunas fotos tuyas. Si lo pongo en las redes sociales. Entonces serás humillado en todo el mundo. ¿Por qué me llamas una y otra vez? Porque tienes que hacer lo que te dije que hicieras. Vicky. ¿Cómo puedo arreglar tanto dinero? Mirar. Perteneces a una familia tan rica. No deberías decir esto. Dile a tu primo. De lo contrario. ¿De lo contrario qué? De lo contrario. Le enviaré estas fotos primero a tu prima. ¿Quién se preocupa tanto por ti? Y después de ver estas fotos. Él no será feliz en absoluto. Callarse la boca. No, no, no. Tanta ira. Tanto enfado no es sano para ti. Organizar el dinero rápidamente. Y espera mi teléfono. Hola. Hola Vicky. Ahora estás atrapado. ¿Qué hago ahora? ¿A quién debo decirle? ¿Y si Vicky hizo lo que me dijo? ¿Qué haré entonces? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No. Ya buscando la vida. ¿Qué hago ahora? ¡Hola mamá! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿me dices? ¿Hiciste lo que te dije? Mamá no te preocupes, solo espera y mira cómo voy a capturar todo. Baja la voz ¿qué tal si alguien te escucha? Sí, no lo pensé. Bueno, escúchame atentamente. Si mamá habla. Mira hijo, tienes que dar cada paso con cuidado. ¿Significado? Quiero decir que debes tener cuidado. Meena no debería dudar de ti en absoluto. Mamá no te preocupes, cuelga la llamada ahora, tengo que trabajar. ¿En qué estás trabajando en este momento? Ay mi mamá, hay tantas cosas. Hablaré contigo mañana, está bien, adiós. Meenda ¿qué haces con esto? Meenda ¿qué? Meenda ¿qué? Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Pero por qué? Ver. Yo sabía. Harás preguntas sin ningún motivo. Bueno. ¿Cuánto dinero necesitas? Cinco lago. ¿Qué? Cinco. Laca. ¿Así que lo qué? ¿Por qué no puedes darme? Vamos, Annie. Usted está diciendo como si fuera una pequeña cantidad. ¿Y dime dónde quieres gastarlo? Mamá, soy tu única hija. Si te he pedido algo de dinero, para que no puedas cumplir mi pequeño deseo. Bueno. Suponer que. Supongamos que estoy dispuesto a darle dinero. Por lo menos dime. ¿Por qué necesitas todo el dinero? No puedo decirte. Annie. He dicho. No puedo decirte. 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 Haz una cosa. Tráeme un batido de mango. Debería ser sabroso, en un vaso grande. Escúchame, agregar mucha leche y mangos, prepárame una rica bebida, vamos vamos. Debe ser sabroso con todos los ingredientes. Ir. Se está tardando mucho en hacer el batido. Hermano tráelo. Tengo que ir yo mismo y ver qué está pasando. ¿Me quieres dar batido o no? Oye hermano. Estoy esperándolo. Oh Dios. Hombre miserable, estás tratando de robarme. Estás tratando de robarme. Ay Dios mío. Oh Soki tú. Oh Liu este eres tú. Soki mi querido amigo, ¿cómo estás? Yo soy así. Hombre, ¿qué estás haciendo? Me estás robando. Perdóname hermano, mis condiciones me obligaron a hacerlo. Estúpido, vamos, te haré comer algo. Te vi después de tanto tiempo. ¿A quién pertenece este gran coche? Es mía. ¿Es tuyo? Yo tengo razón. Sí, este coche me pertenece. ¿Tienes algo de lotería? Sí puedes decir. ¿Qué quieres decir, dime? Hombre estúpido. No robo cosas pequeñas como tú. Hago robos. ¿A qué te refieres con robo? No vas a entender, sentémonos. Vamos a comer algo. Vamos siéntate en el coche. Siéntate adentro. Es mi auto. Es el coche de Biju. ¿Dónde está? Hola. Hey, hola. ¿Jusna está hablando? Hermano, tú. ¿De dónde sacaste mi número? Deja eso. Lo saqué de algún lado. Bueno, entonces. Ok, entonces quiero conocerte. Si quieres conocerme puedes venir a mi domicilio. No puedo ir a tu casa. Tenemos que encontrarnos en otro lugar. ¿Por qué? Me haces tantas preguntas. Pues dime qué sabes de la casa de Meena. ¿La casa de Mina? Sí, la casa de Meena. Quiero conocerla. Te hablaré más tarde. ¿Por qué haces estas cosas, Shoki? Un segundo. Hola. Sí, estoy viniendo. Te hablé del productor. Sí. Sí, organizaré una reunión. Está bien. Bueno. ¿Estaba tu jefe al teléfono? Sí, Shoki. Puedes considerarlo eso. ¿Qué quieres decir con considerar? Era mi esposa. ¿Esposa? Biju te casaste y ni me dijiste. Has ido a Faisal Abad. Sucedió tan rápido que no podría decírtelo. Está bien. Significa que tienes una esposa rica. Sí, muy rico. Tienes mucha suerte. Ahora no. Pero mira si me vas a apoyar. Entonces nuestros destinos pueden ser cambiados. ¿Qué quieres decir? Tienes que convertirte en productor. Productor. Sí. Productor de cine. ¿Te convertirás en uno para mí? Me convertiré en productor de una película. Cambiará nuestros destinos. Bueno. Vamos a comer. ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Con quién hablabas? Con mi hermano. Bueno. Entonces tu hermano. Por lo que yo sé. No tienes parientes. Entonces. ¿De dónde salió este hermano? ¿Qué más me has escondido? Ali estás malinterpretando. Estoy malinterpretando. Me engañaste. Pero me estás demostrando que estoy equivocado. ¿Qué dijiste? ¿Engañar? Sí, me engañaste. Me has engañado. Pero recuerda. Nunca te perdonaré. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. ¡Gracias! ¡Suscríbete!